¡Suscríbete al canal! Claro, la charla con vos, tengo muchas cosas para conversar. Y acá dejo el WhatsApp abierto porque se me llena de mensajes y de amigos que quieren que te haga preguntas al aire para entender un poco cómo la realidad. Preguntame, la columna está escrita. Está Diego Colancó, hay mucha gente, Juan Cruz Ávila, que nos ve, Agustín Rodríguez. ¿Por dónde querés arrancar, Jorge? Te dejo tema libre. ¿Puedo empezar yo? Empezamos, lo que vos quieras. Tema libre, agenda abierta. Empiezo yo. Sigue el quilombo de la liberación de Cristóbal López y más quilombo a ver cuando lo adelantó Mangel, nos despertemos mañana con la libertad de Zannini y de De Lía. No queda nadie preso. A mí no me sorprende en absoluto porque estaban muy mal presos. De Lía y Zannini. De Lía y Zannini. En realidad el tema es un poco más profundo. No tenemos tantos minutos porque... No, tenemos, Turco. Habla de un encubrimiento, ¿entendés? Un encubrimiento en el último tramo que es bastante relativo, bastante discutible. Es una decisión, si vos querés, desacertada de política exterior, abalada por el Senado, abalada por diputados. Yo no sé de dónde te agarrás para, por el tema ese del memorándum, ir adelante. Es un encubrimiento que en realidad es complemento del otro juicio por encubrimiento que se hace y que... Sí, pero para, Turco. Eso es técnico. Hablemos de lo político, porque vos sos un analista político. Sí, pero es política. O sea, los tenían todo en cana y ahora están todo afuera. Y te dije el otro día, te dije también la semana pasada, que van a salir. También va a salir debido. Tienen que salir y la verdad no tenés que sorprenderte. Tampoco tiene que buscarse tanto algunas cuestiones escabrosas en el negro. Jorgito, Jorge, escúchame. Te empiezo toreando, te meto al pecho. Sí, querido, sí. La ley a Carrió. Carrió dio a entender que cobraron plata los dos que votaron a favor de la libertad de Cristóbal López. Mira, nunca, nunca hubo tanta intromisión en el Poder Judicial en la historia argentina. ¿Y eso está mal o está bien? No, está horrible. ¿Cómo está horrible? Es absolutamente horrible que se apriete tanto a los jueces y a la justicia. Porque vos, salir y poner en duda, no te gustó una sentencia y entonces seguramente... ¿Es apretada? ¿Lo tomás como apretada? Es una apretada. Es una apretada para las próximas sentencias, para cualquier otra cosa que tenga que juzgar un juez. Pero Turco, querido, lo de... Se equivocó en esto el presidente Macri, al entrometerse tanto en una cuestión de la justicia, sobre todo ellos que hacen un culto de la justicia independiente y siempre con la justicia independiente, no te gusta algo y salís desde la altura y condicionás al resto del Poder Judicial. ¿No será que por primera vez alguien se le para de manos a la justicia? Se para mal, se para mal entonces. Pará, pará, pero se para de manos, Turco. Se para, diciendo basta, señores, hasta acá llegamos. No queremos más una justicia que haga lo que quiera. Entonces, no sé, sinceramente quiere una justicia a la carta que dependa de los antojos y de la voluntad. ¿Y qué gobierno no quiso una justicia a la carta? No, mirá, me parece que nunca hubo tanta brutalidad en la intromisión como en este momento. Los kirchneristas siempre llegaban tarde. Pará, pará, ahí me empezás a preguntar. Los kirchneristas... Siempre llegaban tarde, insultaban y demás, pero siempre las cosas se las hacían antes y después de Riggi no hubo ningún tipo... ¿No hay mucha diferencia de la intromisión en la justicia de este gobierno con el gobierno...? Este gobierno, te diría, es mucho más precario y, sinceramente, sorprendente. Lo que hace... ¿No tiene operadores este gobierno? Se amontonan operadores, se amontonan los operadores, te lo dije el otro día. Se amontonan los operadores. Se amontonan los operadores y acá es uno de los frentes que inútilmente abre el presidente que, sinceramente, no tenés por qué. Si vos verdaderamente crees en una justicia independiente, no aprietes jueces. Bancate la sentencia. No puede ser que de pronto no te gusta lo que dice tal juez y entonces vos tenés que plantar la sospecha de que fueron coineados. Eso no es republicanismo. Eso es el colmo de la verretada, hermano. Mírame, mírame. Sí. Yo te miro siempre, hermano. Mírame, mírame, mírame. ¿Vos qué creés que piensa mucha gente en la calle por este fallo? No, pero ahí tenés otro error más. Creer que uno tiene que juzgar de acuerdo a lo que la gente cree. Esto no es así. La gente mira televisión, la gente escucha un panelismo ensordecedor en la Argentina. Un panelismo ensordecedor. Muchos panelistas. Todos, todos se habla. Esto es la oral deportiva, hermano. Todos se hablan, todos se discuten. No me parece mal, pero de pronto tenés que tener algún código, algún límite. Y no es que yo me ponga, si vos querés tan purista, yo respeto verdaderamente, yo no me atrevo a cuestionar un fallo. ¿Quién soy yo para cuestionar un fallo? Ni siquiera soy abogado. Yo estoy harto de la hegemonía de Comodoro Pi en el periodismo argentino. Frena, frena, frena. Estás harto de la hegemonía de Comodoro Pi en el periodismo. No entiendo. Sí, ¿por qué? Porque todo es Comodoro Pi, hermano. Sí, de turco. La gente le interesa a Comodoro Pi. Entró aire ahí, entró luz. Se terminó la edad media de Comodoro Pi, Jorge. Jorgito, mirame, Jorgito. Me parece que creen que todo es un público de abogados. Creo que se discute como si todos fueran abogados. Como uno puede conocer la delantera de Newell de los 70, viste, vos que podías conocerla y demás. Ahora tenés que conocer la composición de cada uno de los juzgados, quién tiene esta causa, quién tiene otro. Sí me interesa desde el punto de vista político. Hay algunas causas que son muy sensibles para el Poder Ejecutivo. Y que de pronto, algunas causas que pueden ser sensibles, ahí pueden generar algunas rispideces con sectores gravitantes de la Corte y de la Justicia. Está firme. Por ejemplo, el Correo. Por ejemplo, el Correo. ¿Esa causa sigue viva? Es una causa que está, por supuesto, viva. Y que me parece que, como no se la entiende, porque de pronto tal vez los Macri hasta tienen razón. Pará, pará. Lo que pasa es que hay tanta sospecha ahí. Y me parece que esto es muy sensible para el presidente, esa causa, porque esa causa lo enfrenta con sus hermanos. Porque los hermanos creen que tienen 200 millones de dólares para cobrar. Y que no los cobran porque el hermano es presidente. Andá despacio, turco. Pará, que hoy estás enchufado. Ya empezaste. Empezaste a enganchar como pavón en sus mejores tardes. Pará, pará. Los hermanos de Macri creen que van a cobrar 200 millones de dólares. Vos hablás, averiguás, indagás en lo que creen ellos. Dicen, mirá, Kirchner nos expropió los activos y nos dejó los pasivos. Empezaron los juicios cruzados. Déjame disfrutarte, pará. ¿Kirchner nos expropió? Nos expropió los activos y nos dejó los pasivos. Te digo lo que te dicen. Bueno, ellos creen, los hermanos de Macri creen que tienen para cobrar. Se manejó muy mal. Ellos creen en SOCMA que tienen 200 millones de dólares para cobrar y que son perjudicados porque el hermano es presidente de la República y no sabe cómo manejar este tema. Y como lo manejaron, lo manejaron mal. Y como lo manejaron mal, y es un tema sensible, es tan sensible como el tema que maneja Martínez de Giorgi, que tiene que ver con Odebrecht. ¿Entendés? Son temas sensibles. ¿Con Odebrecht? ¿Por qué me metiste un enganche y me pusiste Odebrecht en la mesa? ¿Vos querés que yo hable de temas? ¿Vos querés que yo hable de temas? A mí estos temas me interesan relativamente. A ver, pero no, pero pará. ¿Fuiste uno de los primeros que adelantó la explosión Chicone? ¿Odebrecht? No fui el primero. El primero, el primero. Mirá, Jorge, el primero, miráme, el primero. A mí no me interesa eso, pero fue el primero. El primero, el primero, escúchame. ¿No está muerto para siempre Odebrecht? ¿Volvemos a bailar con Odebrecht en Argentina? Mirá, lo que pasa en otros lugares del mundo con el tema Odebrecht, aquí no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué no pasó absolutamente nada? No pasó absolutamente nada porque tampoco pasó nada con las offshore. Le costó la cabeza a Cameron, el primer ministro del Reino Unido, hermano, toda esta cuestión acá. Y hay muchas cosas que sí que son verdaderamente sensibles y que llenamos de hojarasca otras, si vos querés. Pero bueno. Bueno, pará. Déjame seguir acá. Reelecciono paréntesis banal de la historia. Es la columna de Oberdán Rocamora. La recomiendo ya. Jorge Asís, digital.com. Yo creo que va a entrar tanta gente a leerte en este momento que te va a volar el servidor. En este momento. Es la mejor columna que leí en mucho tiempo del turco. En realidad, de Oberdán Rocamora. ¿Sabés cómo arrancás? Arrancás que no te pueda asombrar que Inés Mónica Weinberg de Roca sea la nueva procuradora. Que a vos no te sorprendió. Para nada. No me digas que no te sorprendió que Weinberg de Roca fuera a la... Nadie la tenía, Jorge. Lo teníamos a Ple. No, no. Lo teníamos a Marijuán. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se dice que es el prólogo que hace Carolina Mantegari? Digamos, si Donald Trump echa por Twitter a su secretario de Estado, Rex Tillerson, a nadie puede asombrar que Macri, con una media de un color y otra de otra, cruzado de piernas, en una emisión televisiva suave de la tarde, ahí anuncie quién va a ser la procuradora. Pará, te sorprende todo el cómodo. Eso es una muestra altiva de poder que te diría más celebro, porque me parece muy bien que el hombre juegue fuerte. Pero pará, estas son las cosas que amo de vos. Mirá cómo me describís el momento en que anuncia la procuradora. El tipo con una media de cada color. Claro. Y en un programa de la tarde, de un canal colega, un programa de una amiga mía, como Mariano Fabiali. Una cosa que tenía todos, y que dejó colgados a muchos, que estaban haciendo reuniones con instrucciones del propio presidente. ¿Eh? Algunos. Es como que vos estás con el traje azul preparado, ¿viste? Para ir a jurar por quien sea, y te cambiaron todo, y de pronto, suelto de cuerpo con esas medias, dice, es tal señora. Eso hace, es alguien que juega fuerte en política, y eso no me parece mal. Por eso también se dice ahí que hoy hace kirchnerismo tardío. ¿Hace kirchnerismo tardío? Claro, porque crecer a través del conflicto, era esa cosa que tenía que ver con Schmitt, con Laclau, que tanto hablaban los intelectuales kirchneristas... ¿Con quién tiene conflicto? Porque los K se pelearon con Clarín. Macri, ¿con quién se pelea? ¿Cuál es el conflicto de Macri? Macri tiene muchos conflictos abiertos, deliberados, que cree que esos conflictos le puede dar un cierto rédito, y que crece también a través del conflicto, ¿no es cierto? Es Laclau en versión edulcorada, Durán Barba y con instinto de él. Vos tenés un frente, por más que lo niegues, con la justicia abierto... ¿Crees que te diga algo y no te asustás? Te están viendo en Casa Rosada. Está bien, por supuesto, ¿y cómo no? ¿No te asusta? No pagan asustarme. Le estás diciendo duros cuadrados. Y aparte, ¿a quién van a escuchar? Claro que me tienen que escuchar a mí. Yo les digo la verdad. Cuando yo digo que hoy se juega todo Macri en el 2019, ¿es reelección o es un paréntesis banal, vulgar de la historia? ¿Reelección o pasar desapercibido en la historia? Reelección o no, con algunos problemas, porque cuando vos manejás tanto poder y tenés una cierta soberbia del poder, en un país donde todo sale mal, una vez que lo perdiste, te persiguen todos. Pará, pará, pará. Olvidate. O sea, si no ganaran el 2019 muchos del entorno de Macri y Anencaná. Pero iba a ser tanta mala palabra como puede ser hoy alguno de los apellidos kirchneristas que vos querés pronunciar. Pero esto tiene que ver con la Argentina y sería una tontería que no lo supieran. Ahora, ¿qué es lo que se dice en esa nota? Pará, avísáselo, avísáselo. ¿Qué es lo que se dice en esa nota? No, pero ahora voy a la nota. Avísáselos. O sea, no saben ellos. ¿Cómo lo van a sopear? No saben, porque los tipos dicen nosotros no choreamos. No ponen en carne porque nosotros no choreamos. Te lo voy a decir elegantemente, muchachos. Hay una supremacía moral que se presentaba así, pero esa supremacía moral ya está en el piso. Ya están bastante, bastante igualados. ¿A lo pasado? Sí. Sí, pero sí, esto te lo dice cualquier empresario en off the record y demás. ¿Pero cómo me vas a comparar a Mauricio Macri? No, no, yo no te comparo con menos personas. No, 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 listo. A este gobierno, con un gobierno que tuvo a Lázaro Báez, que estuvo a Cristóbal López, que estuvo a López tirando bolso. La escuché hasta a Minichelli hoy hablando de... O sea, ¿qué me estás...? Turco, vos me estás hablando en serio. Mirame. Conectá conmigo, turquito querido. Yo te estoy diciendo que hay un descenso de esa supremacía moral que ya no la tenés más. No acertás en la economía, la supremacía moral no existe y, como se dice ahí también, solo una catástrofe puede hacer que no sea reelecto. Bueno, ahí está el punto, ahí está el punto. Escuchame. Ahí viene el otro, sí. Ahí está el punto. Vos que sos un hombre futbolero, vos mezclás cultura con lo popular que es el fútbol. Vos sos futbolero, sos un tipo que entiende de fútbol. En el fútbol muchas veces se dice, ¿y qué crees? Salió campeón, vos viste el campeonato que le tocó, no jugaron contra nadie. Eso para mí es bajar el precio de un equipo campeón. No importa, hermano. No jugué contra nadie, pero fui campeón. Ahí también jugaron otros equipos contra nadie y fui campeón yo. A ver, Turco, todo el tiempo se intenta bajarle el precio a Mauricio si gana el 2019 porque no juega contra nadie. ¿No será que no juega contra nadie? ¿Quién le va a dar el precio? Bueno, estoy leyendo la columna que es que no juega contra nadie. ¿Y quién dice eso? No, no, no. Ahí no dice así. Que el peronismo... Ahí dice, Hay tres columnas jónicas que sostienen, si vos querés, el proyecto de reelección. Primero y principal, los atributos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y no hay hoy quien pueda competir. No tenés todavía un candidato fuerte que lo desafíe. Eso no es nadie. El peronismo en cualquier momento te lo prepara. Nadie pensaba que Néstor Kirchner en el 2003 en tan poco tiempo te iba a ser la que te hizo. Tú, ¿no es cierto? Estás tirando... Me estás tirando... Está bueno esto. Me estás abriendo puertas para entrar ahí. Vos a esta hora de la noche... A ver, ¿vos decís que están a tiempo todavía los peronistas a armar un candidato? ¿El peronismo rápidamente te puede armar un candidato para perder, aunque sea dignamente? Yo no soy... Yo te diría, ahí también se dice que es algo que es una conclusión que se llega, que de pronto el peronismo tiene que presentar un buen candidato para que pierda. Me parece que no es exactamente tan así. Porque el presidente tiene muchos frentes abiertos, pero también tiene un frente interno que me parece que descuida con la unión cívica radical. ¿No es casual los insultos de la tropa de Cornejo el otro día o las reuniones de radicales? Yo les sugiero a los amigos del gobierno... ¿Vos querés que se lo diga? Sí, así se lo diga. Acerca la tela. Este es el momento en que el turco los ayuda a gobernar. Pará, pará, Jorquito. Pará, pará. Que no subestimen a los radicales. Pará, pará, dejámeme, dejámeme, dejámeme. Este es el momento, le digo a la gente, cambiemos a la tropa, cambiemos. Que es gratis, porque esto el turco, cuando da una charla, el turco da charlas, da charlas, se lo contrata, da charlas, el tipo da charlas a empresarios, a gente de la política, a universidades. Este es el momento que se los da gratis al Consejo, no se los cobras. Ahí, mirá, háblale de los radicales. Acá cambiemos. Bueno, de los radicales, Macri se diploma de real candidato a la presidencia de la República cuando vence a masa en Gualeguaychú en la convención radical. Los radicales son los que le dan la llave de acceso al poder, pero guarda, no los subestimen, no crean que los radicales son aquellos tipos que solo están para los carguitos y solo protestan los que no mojaron la medialuna. No es así. Ahí tienen verdaderamente un problema que me parece que lo desatienden. Hay otro problema que viene, que también está en la columna y que quiero hablar con vos, que es el frente contra los laboratorios. Se meten contra una corporación pesada. ¿Ese frente de Quintanita? ¿Eso lo abre luz de mis ojos Mario Quintana? Pero si viene de ese palo, Jorge. Bueno, me parece que tiene algunas situaciones pendientes con algunos laboratorios. Incluso en el interior del colectivo Cambiemos, creo que esa es una de las cruzadas más dignas que pueden llevar. Que es un error, por supuesto, la cruzada contra el Papa. Por más que desautoricen y por arriba digan que no, habilitan a Giles en cantidad a masacrar al Papa. Se me parece que es una tontería. Es una tontería este mal manejo, este desmanejo con la justicia. Es una tontería cómo tratan a los empresarios. Estos son los muchachos que vienen a unir a los argentinos con tantos focos de conflictos simultáneos y que creen que los hacen deliberadamente para crecer. Pero no saben dónde están parados estos muchachos. Sinceramente te digo. Ahora, con tantos conflictos abiertos, así todo, su electorado, que de pronto, como se dice ahí, tiene el traste roto, no puede pagar las expensas, tiene problemas para pagar el colegio, tiene problemas para ir a un restaurante, porque vos sabés que es el grueso de su electorado, pero así todo, los volvería a votar porque no ve una alternativa de otro lado y hay un terror al peronismo que también tiene mucho que ver con la tercera columna jónica que sostiene todo esto, que es el favoritismo de los medios de comunicación. No, eso no te lo tomo. Bueno, está bien, no tomes. Vos decís que los medios de comunicación... A ver, no le encuentro la vuelta a eso, porque si fuese por pauta, pauta no ponen. La mayoría de los medios están a las putadas porque van a medios digitales, a medios no tradicionales, o sea, que han cortado la pauta. Yo no recibo un mango. Quedá tranquilo, yo tampoco. Cero, no tengo un peso de pauta, uno. Por eso podemos hablar libremente de esto. ¿Por qué el favoritismo de los medios entonces? Los grandes medios de comunicación, por supuesto, que apoyan con fundamento, si vos querés, hasta en defensa propia, apoyan a Macri de una forma bastante notoria. Esto es absolutamente innegable. Esa es una de las terceras columnas, si vos querés, que es muy fuerte. Ahora, por supuesto que no es la decisiva, la sustancial, pero me parece que es importante para sostener esta cuestión que tiene que ver con fusilamientos mediáticos cotidianos, que en realidad atemoriza a tipos que... Turquito, ¿por qué Clarín jugó fuerte todo este tiempo desde que quedó libre Cristóbal López? ¿Por qué presiona, 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 más que en otras cuestiones? ¿Hay algo ahí atrás que yo no vi y que deba saber, o la audiencia deba saber? Sinceramente, no. No, creo, me parece que es un empresario que, qué sé yo, se proyectó demasiado, como aquel personaje del Viejo y el Mar, Santiago, la novela de Hemingway, te alejaste demasiado de la playa, te cuesta después volver. No volvió a aparecer. Dijo que iba a empezar a hablar por todos los medios. Y él salió muy caliente y lo dijo. Me parece que, sin creer en un acuerdo de impunidad, como dice Carrió, me parece que pueden encontrarse algunas soluciones y sería irracional no encararlas porque tenés muchas familias que dependen de esta cuestión. Te voy a dejar tiempo para el libro rojo de Jorge Asís. Tema libre. Este es el momento donde muchos, y miro a la uno, este es un momento en donde muchos tiemblan, porque el otro día me decía un amigo, ojo con ese momento que el turco ahí hace transpirar a más de uno. Tiene mucha información, Asís. Te quiero contar una cosita nada más. Me gusta. Me levanta la silla, turco. Mirame. No, no, no. Me parece que es clarificadora de alguna cosa. Nuestra oligarquía vive del sueldo. Casi te digo que es la explicación de las 500 lucas del expresidente de la sociedad rural que ahora es el ministro de Agricultura. El chévere. En realidad, esas 500 lucas eran porque las necesitaba para vivir. Era su sueldo. Porque, ¿sabés? Hay oligarcas que tienen muchos problemas y que están secos. Y está lleno de oligarcas también en la sociedad rural que pegaron un buen braguetazo, que la que tiene el dinero y el campo es la esposa. Al contrario de lo que pasa en otros ámbitos, ¿no es cierto? Bueno, nuestra oligarquía vive del sueldo y de pronto este muchacho necesitaba esas 500 lucas porque tenía problemas cotidianos. Cosas que nadie podía creer, ¿no? Otra cosa interesante que te quiero decir es que me parece que se le baja el perfil al encuentro peronista de Gualeguaychú y algunos temen que se convierta en otra pedrera como la de San Luis. Porque va a ser un lanzamiento del peronismo de los gobernadores sin gobernadores. Claro, no fue nadie. Pero pará. Sin gobernadores. No, no, pero este te digo el que va a ser ahora. El que va a ser. No fue nadie el de la pedrera o pocos. ¿Le bajan el perfil para no quedar como que por segunda vez no lograron unificarse? Creo que le bajan el perfil porque había muchas ambiciones en un principio y van a repetir. Viste, como si vos y yo salimos por los barrios a hacer nuestra entrevista. Van a repetir lo de Gualeguaychú en otras provincias como si empezaran. ¿Sabes qué es lo que pasa con el peronismo? Adolece de tiempismo de amagues y falta hambre de poder. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que necesita? No me asuste, no me asuste. No, no digas eso. Cada vez que me dice un peronismo o no vos, ¿eh? Pero cuando escucho un peronista con hambre de poder siento las turbinas del helicóptero. Le digo un radical con hambre de poder. Lo que era Alfonsín. El Alfonsín de finales del 82 pero no le sacaba la presidencia a nadie. Así que no hay un peronista con hambre de poder. Con hambre de poder real como la que tuvo Menem en su momento pero para nada. Es el momento donde los levantaba. Están todos... Me escribió mi papá. Vamos turco dice mi viejo. Vamos turco dice mi viejo. Están con un tiempismo si me conviene ahora que es mejor consolidarme adentro porque hay algún inconveniente. Están todos con amagues, hermano. Y de pronto me parece que lo que le hace falta... Cuando yo te dije a vos que si me hacen caso no te digo para que me hagan caso pero necesitan verdaderamente tener un candidato potable potable para antes del Mundial. Antes del Mundial. Y acabar con esa alucinación de la unidad. El peronismo unido es garantía de derrota. ¿Yo te puedo contar quién... A mí me dicen que va a ser el candidato del peronismo? Sí, cómo no. Es Chiaretti. Ahí hay un problema... Que lo sepa Córdoba. Es Chiaretti es el candidato del peronismo. Lo tengo, lo tengo. Sí, pero me parece que... Me parece que Chiaretti va a intentar otra vez la gobernación de la provincia. Me bancás un segundo que sigo con vos, Jorge. Sí, querido. Me decía información de Romina Mangel que no para de laburar. Sigue, Romy. Me dice... Cree que van a firmar hoy la libertad pero va a ser a la madrugada. De Lía y Zanini están... Fin de semana van a pasar la Semana Santa en su casa. De Lía y Zanini. De Lía y Zanini. Y pronto también debido. ¿Me puedo ir al corte y me despido parados con Jorge en el medio? Tenemos más info. Acaba de definirse algo. Estamos tratando de chequearlo. Después del corte lo contamos. Vamos, Jorjito. ¿Con qué nos vamos a ir, Jorjito? ¿Qué tenemos? Voy avisando la semana que viene con Jorge. Estaremos el miércoles por la noche ya que Semana Santa así que adelantamos el viernes de Asís. Intentamos chequear algo hace minutos como otro pista ardiendo hasta ahora así que por la madrugada cuando ustedes se levanten mañana a la mañana van a saber si se firmó o no pero hay muchísimas posibilidades que queden en libertad de Lía y Zanini. ¿Qué me querés decir? Lo último para despedirnos. No, que me parece que esto es absolutamente normal, previsible. Yo te dije el otro día que son hasta artesanos en el arte de recular. Había toda una gran euforia una cosa que creían que venía ahí la justicia colectiva y esto no es así las cosas en todo caso hay que hacerlas mejor y me parece que se excedieron se excedieron ¿Este gobierno? El gobierno tiene que entender que por más que diga que no se mete en cuestiones de justicia se mete demasiado en temas de justicia. ¿Y estos te esperan? Y estos te esperan y te esperan te diría y me parece que se equivocan se equivocan sobre todo con esta especie de decapitación preparar ya la cuestión del desafuero ya no solamente de la doctora sino también del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿Entendés? ¿Viene eso? Me parece que hay un intento hay un intento y muchos voceros de prensa que de pronto preparan el clima para hacer eso y lo cual es extraño porque si hay dos tipos de la política que fueron muy amigos siempre son Scioli y Macri muy amigos Gracias Turquito buen fin de semana hermano ¿Te dio el miércoles? Pero por favor Placer estar con Jorge Asís Gracias por todo y nos vemos la semana que viene Chau